... Bueno familia... A ver, ¿qué ha pasado? El resultado es negativo en el frotis, en la muestra que hemos cogido... ...ni en la pluma, ni en las muestritas de piel que hemos tomado... ...se ven ningún tipo de ácaros, ni como sospechábamos... ...parece que no tiene ninguno, ¿vale? Lo que nos queda, descartando el estrés... ...porque ha iniciado por una zona detrás del ojo... ...que es imposible que se llegue a picar... ...descartamos parásitos... ...nos vamos solo a lo que nos queda en problemas nutricional... ...o un problema hormonal... ...hace mucho tiempo que no pone huevos... ...entonces yo creo que con la alimentación que lleva... ...que no es la más correcta del mundo... ...vamos a intentar corregírsela, aunque sea un poco difícil ahora... ...y creo que con eso eso veremos el problema... ...le vamos a dar una ayuda con un suplemento vitamínico... ...para la pluma... ...para que crezca y se fortalezca como debe ser... ...y en cosa de un mes aproximadamente... ...porque no es un tratamiento médico... ...no tiene una patología que se la pongamos ahora... ...y mañana deje de tener fiebre... ...es un tratamiento que tiene que crecerle las plumas... ...no tocarse... ...ahora vamos a ver la diferencia de que si se toca o no... ...vale... ...si come bien y toma ese suplemento mineral... ...lo que va a provocar es que enseguida le salgan las plumas... ...si no se toca, en un mes estará casi perfecto... ...más o menos tardando sobre dos meses ya para rellenarlas todas... ...pero en un mes estaría casi perfecto...